convirtiendo un documento pdf en linux aquí tengo un documento y estoy aquí viendo pues ya directamente el pdf que me interesa convertir estoy viendo la página la página 5 que vamos a ejercitar en esta ocasión aunque se pueden hacer más el problema del pdf es que las tablas son difíciles de reconocer esta es mi línea de producción para hacerlo en linux aquí está el documento es un documento pdf y me paso a mi pantalla voy a usar un comando llamado convert y las opciones es que sólo quiero que convierta las imágenes a ocho colores va a convertir el pdf a imágenes independientes cada una va a tener 200 por 200 de resolución píxeles por pulgada el nombre del documento pdf y finalmente el nombre de los archivos resultantes le voy a dar enter a esto y se iniciará el proceso de conversión este pdf va a generar a través de este comando las imágenes este tiff en formato tiff que es lo que después usaremos en la siguiente parte de el proceso de conversión y para esto después utilizaremos un programa que tiene el reconocimiento ahí lo tenemos ya están las graf los el documento pdf y ahí están las imágenes vamos a abrir ahorita para ver cómo quedó ahí está quedó con buena resolución los textos los números se ven elegibles se ven identificables muy bien ahora para la siguiente parte de esta demostración voy a abrir en mi entorno gráfico un programa que se llama gscan to pdf ok abriendo ya lo tengo abierto y corriendo aquí abajo voy a borrar esta imagen que era el ejercicio que estaba haciendo y le voy a dar file import y voy a importar la imagen 4 ahí tenemos la imagen número 4 este vamos a pedirle ahora que haga un déjenme ver si está todo completo si ahí está toda la imagen completa voy a darle un ocr y para esto estoy usando la maquinaria go cr tiene tesseract y con informe voy a usar go cr y le voy a decir que arranque en este momento está haciendo la conversión y ahí está voy a darle un clic y ahí está el texto ya seleccionable de cómo generó esto ya después con un proceso de tratamiento de texto esto lo podríamos volver a regenerar en una tabla pues así es como he realizado mi conversión de tabla a texto utilizando puro total y absoluto software libre